Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ya tengo todo listo porque hoy vamos a hacer una receta dulce. Podemos utilizarla para la merienda, para el desayuno, para inclusive un postre. Vamos a hacer mi versión, porque vamos como siempre a modificar la receta de una carrot cake. Tenía, como les decía, zanahoria, que simplemente piqué, rallé, lo que ustedes quieran, no hay problema, simplemente así bien, chiquitita. Vamos a hacer esta receta dulce. Pueden hacerla en la cacerolita directo, pueden hacerla en su sartén de 18 centímetros pequeña o pueden hacerla en el sabarín. Yo voy a ver ahora, a ver en qué pieza nos convence más. La única diferencia, acordate, va a ser el fuego. Si lo hacemos en la cacerolita directo, fuego corona toda la cocción. Si lo hacemos en el sabarín, podemos utilizar fuego mínimo, porque el calor va a rebotar, por eso podemos utilizar el fuego un poquito más fuerte. Así que vení, vamos a poner manos a la obra para esta recetaza. Ya tenemos todo listo acá para nuestro budín de zanahoria. Tenemos acá, dos huevos. Este es en realidad budín dulce, acordate, era tipo carrot cake. Vamos a mezclar dos huevos con una taza de azúcar. Y esto creo que es mucho, más o menos, un cuarto taza de aceite. ¿Por qué vamos a hacerlo? Ahora vemos si en la cacerolita o en el sabarín de 18 centímetros. Mezclamos esto para saborizar un poquito de esencia de vainilla o también puede ser ralladura y jugo de limón o de naranja. Lo que a vos más te guste. La zanahoria no aporta demasiado sabor, así que no vas a tener problema. Así que mezclamos bien esto y agregamos un cuenco de zanahoria. Y esta zanahoria, acordate, está cruda, simplemente rallada. Y vamos a agregarle más o menos un cuenco también, una taza de harina leudante. Se lo vamos agregando de a poco. Acordate, si ves de que queda muy líquido, podés agregarle un poquito más de harina. Y si ves que queda muy espeso, un poco de jugo de naranja que también le va a dar sabor. Así que vamos mezclando la preparación así de fácil. Y también opcional, pueden agregarle algunos frutos secos, pueden ser nueces, avellanas, lo que ustedes quieran. Ahora sí, así de simple con estos poquitos ingredientes, ya está listo. Así que vamos a colocar ahora en el sabarín, o bien. Después de que Siri nos interrumpió, vamos a colocar la preparación. Para el de 18 centímetros me parece que es poco, para el de 24, digo, para el de 18 me parece que es mucho. Para el de 24 me parece que es poco, pero no importa. Acordate cuánto mucho quedará, más peticito. Pero la cocción es la misma, no vamos a tener ningún problema. Yo en este caso, lo voy a cocinar en el sabarín de 24 centímetros. Vamos a esparcir, perfecto. Colocamos en nuestra cacerola y acordate siempre, fueguito mínimo en este caso, porque estamos utilizando el complemento. Y ahora sí, ya está listo nuestro carrot cake, nuestro budín de zanahoria. Te dije, no iba a quedar muy alto por la cantidad, pero si querés que te quede bien hasta arriba, ponemos una receta y media más o menos. Ponemos ahora en nuestra rejilla de esmolda torta y vamos a dar vuelta y vamos a ver cómo quedó este budín dulce de zanahoria. Mirad, como siempre, espectacular nuestro sabarín impecable. Ahora si quieren podemos hacer un glacé para ponerlo arriba, pero me encanta esta receta porque queda súper húmeda. Y para el glacé, porque el público siempre se renueva, tengo una clara y a esta clara vamos a ir agregándole azúcar impalpable. No te preocupes, o sea, parece poco la clara, pero vas a ver de que absorbe un montón de azúcar. Lo podés hacer también, le vamos a poner unas gotitas de juguito de limón para saborizarlo. ¿Ves? Mirá cómo lo va absorbiendo. Y con clara es el ideal porque es el que va después hacer que el azúcar quede bien firme. Si lo hacemos solo con agua o con jugo de limón, nos va a quedar después, no se va a endurecer tanto como con la clara de huevo. Y ahora sí, mirá, esta es la consistencia que buscaba para que quede bien firme nuestro glacé. Y ahora simplemente vamos a ponerlo sobre nuestro budín de zanahoria. Y ahora sí, un poquito de glacé ya está listo para comer este rico budín carrot cake de zanahoria dulce. Y ahora sí, ya secó nuestro glacé, así que corté una porción, mirá lo que es esta, de esta carrot cake de este budín de zanahoria. Súper simple, súper fácil y la verdad que se ve delicioso. DELÍCIA条